Amigos pues el día de hoy nos encontramos a hora y media de la ciudad de Chetumal en un poblado conocido como Cocoyol la verdad es que es un sitio impresionante estamos a unos cuantos metros del río hondo en la frontera de Belice y qué es lo que nos encontramos aquí en el fondo pues nada más ni nada menos ustedes se preguntarán qué es lo que llevo en las manos pues bueno fíjense que es algo muy interesante lo que tenemos aquí en la mano son los frutos de maderas preciosas importantísimas para el desarrollo de la zona tenemos cedro y caoba cuál es la principal diferencia entre uno de estos de cada una de estas especies pues bueno básicamente el fruto de la forma y el tamaño el día de hoy quisiera presentarles y mostrarles de aquí es de donde salen las semillas que posteriormente formarán esos grandes cedros y esto que tenemos aquí son las semillas de donde saldrán las caobas y bueno además de eso la particularidad que nos platicaban nuestros amigos de la región nuestro compañero incansable que nos llevó a conocer este sitio las cercanías del río hondo y miren ustedes el ingenio de nuestro amigo y nuestro compañero de viaje con la semilla del cedro se pueden hacer avioncitos pero también que creen ustedes si se les pone un motor en la parte de atrás podemos hacer un cayuco y así es como se divierten nuestros amigos y nuestros amiguitos de la zona de cocoyol una zona impresionante con una gran cantidad de recursos naturales a orillas del río hondo vamos a ver qué es lo que nos encontramos por esta zona síganme